Para opiniones, me gusta que las opiniones se vean contrastadas por lo que es la ley, quiero decir. Es decir, que una opinión, pues es una opinión que puede ser más o menos verdadera, pero la ley es lo que efectivamente nos da un marco para saber si esa opinión lo es o no lo es, para tenerla en cuenta. Entonces, si me permite, lo busco en un momento y les leo el documento realizado por el servicio, por los servicios correspondientes del ayuntamiento respecto a este tema, que no es muy largo, así que si les parece lo leemos y así no tenemos opiniones, tenemos un documento, no tenemos ninguna opinión, tenemos un documento. En los tres casos se ha invitado a profesionales autónomas segovianas relacionadas con el sector del servicio que se pretende contratar y objetivamente capacitadas para realizar el trabajo objeto del contrato, taller de animación a la lectura, dirigido a niños, etc. Entonces, unas empresas entran estrictamente al tipo y otras entran a la baja. Eso es una decisión de las empresas, de los autónomos. No hay nada que decir. Ojalá, lo decía ayer en una entrevista con un colega vuestro, ojalá todas las instituciones, todos los ayuntamientos de España hubieran sido antes, fueran ahora y sean en el futuro tan limpios y transparentes como es este ayuntamiento. Así que no voy a admitir ese tipo de acusaciones, ni de... Decía ayer yo en esta entrevista que a veces no es solo que las cosas sean limpias, nítidas y transparentes. También la pupila que las mira tiene que ser limpia y transparente, porque si está un poco borrosa o tiene algo de suciedad, pues a lo mejor ya no ve claro ni transparente.